El gobierno del estado debe aclarar la compra de las mochilas transparentes, aunque la responsabilidad de prevenir el delito, el consumo de drogas y la violencia es de los padres de familia en conjunto con los maestros, señala el diputado presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de Jalisco, Javier Gil Olivos. ¡Gracias!